Música Aquí en el vino de Rajoy Ahora le vamos a dedicar una cancioncita Antes de presentar algo que viene de Parque Te voy a entrar en cosa más guay Lo mejor Aquí tenemos a Rajoy Y le vamos a cantar una canción Pero antes de cantar una cancioncita Como aquí fue el de la Andalucía La Andalucía Le vamos a cantar Le vamos a cantar una poesía Del himno de Andalucía Empieza Los andalucos queremos volver a hacer lo que fuimos Los que no han quitado en un año Lo que en 30 conseguimos Ahora Rajoy Vete Vete hoy No lo dejes para luego Y llévate con tu piedra Y recórtate los huevos Eso es Que lo hemos dicho para nosotros Y ahora Pues vamos a cantar una canción A Rajoy Y ya nosotros vamos a terminar Con eso un poquito Comenzamos La gente me critica Me apunta con el dedo Siéntame de los votos A mí me suelo juego Yo me he quedado con todo tu dinero Con el mundo del de tu abuelo A quien le importa lo que yo coma A quien le importa lo que yo le da Yo soy así Tú eres un brindado No haberme votado Me ha subido la luz Me ha recortado la abuela Y me ha bajado el suelo Y yo ahora mismo Me voy a ganar un muerto Y ahora Pues vamos a estudiar nuestra parodia Subirita Del cuantito Pues vamos a presentar Al grupo que viene ahora Que es de Almodóvar Que no hay De Fuente de Palmera De Palma de Arquillo De Palma de Arquillo Así que son El rey en Guadalajalí Es donde todos Todos en la baloncilla Y entonces que son Una verdad Han que yo venía de Palma Están visitados Porque ellos Tenían muchas ganas de venir No porque haya este de Palma Sino porque tienen muchas ganas de venir Alcalá de Palma Y os va a cantar una canción Para todos Para el pueblo de Palma de Arquillo Nos va a cantar La Palma Nos va a votar Están montando toda la vida Es que además Que son Una maravilla Y han conseguido El primer premio Provincial En Córdoba Un aplauso Y mañana Recordamos Y mañana Desde el Del quinto centenario Del quinto centenario Sabemos el pasacate Que vamos por todo el pueblo Llueva o no llueva Así que los ganas Desde el día Del quinto centenario Hagan una vuelta Están montando Estamos Y ahora Nos vamos Decercer En este Chiquito Feliz ¡Buenísima canción de disco! ¡Va a escuchar! ¡Agárrate! ¡Doy! ¡Es sentir alfabete! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Por qué? Unos grandes por derecho Totos pánicos de ritmos Y vienes a cantar Porque anda mal ¡Yeli! ¡Qué!! ¡Qué, ce, ce, ce Es la mucha Que cree ¿Qué? ¡Qué postura amarguada! Si te gustaría que este cuadro no tiene categoría Yo soy el que canta por mi hijo Yo soy el que pasaba la carta Ella me ha llegado el parruguito Y ya estamos todos, solo falta él Cantar como Dios y a la maravilla Y ahora mismo aquí, este va a explicar Que este cuadro no es Que tiene un pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Y no me ha que risar. Y no con tu tibia de trajeros a que mirara y una marcha y le dijera a la boca mía. Y mirara la primera y salía a la patoja y desde el pie te le acordaba a tu nuevo vuelo. Que la otra muchacha de pelota tuvo un camarón de choba para comer el fuego. Y luego bailaba por un sobrío, así tumbado, una puja. ¡Ay! No hay dejada esto, que esto no me avalia, que esto es un recuerdo. Y nada me metiera aquí por loco, al salir los dos por pataca caídos cuando vivo. ¡Ay! No hay dejada, no me acuerdo, pero te juro me he cagado. El flamenco que ha venido, no nos lo he incorporado. Así que eso es un batento. ¡Ay! ¡Marruco! Creo que hay cuadro que ha llegado. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿cómo vamos allá? Buenas noches. ¡Oh! ¡Qué cuadros! Señores, un placer para todos nosotros el estar hoy aquí con... en Palma del Río. Yo no sé quién me habla de la Chiringota. ¡Eh! Pero, vamos a hacer el primer caso doble y se lo queremos dedicar a las mujeres de Palma del Río. ¡Olé! A las flamencas de Palma del Río. ¡Olé! La madre que os parió. ¡Olé! Para todos vosotros. Pero, antes de eso, voy a cantar un fandango. ¡Olé! 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 Y, mira, voy a cantar un fandango pero yo no lo voy a hacer ni de huerva, ni con azúcar, ni de piña, ni de nada. Yo no soy un fandango, es natural. Y dice... Por ahí, por ahí salen yo. Vámonos. A mí siempre... A mí siempre me da miedo. ¡Ay! 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 ¡Ya está pronto! ¡Que mi mujer salga de la casa! ¡Pafuera! ¡Ay! 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 ¡Cuidado a la divina que me devuelve! Cabe! ¡Ay! ¡Pafuera! Dito que no era más bella! 里ado de lo mente perfecta, pero orgulloso diré que siempre ha estado a mi verá. racist flamenca guerrera y fier amante y compañera. setting la guitarra desdeclada divina y contingente a mi 했던 la 200. Señor es mi vida, es por lo que sueño y merecer la pena me ganó paciencia y con una sonrisa soporta mis fallos, mis dudas y condenas seguro que cuando me muera, mire pa' invierno, pero donde sea estaré la gloria si me acompaña, es San Flamenca, es San Flamenca, es San Flamenca います ¿Venos? 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 Familia, vamos, suelta. Otro paso doble, pero yo con mucho cariño, de verdad lo quiero decir porque estamos en su casa y de verdad, Vigo, ya fuera del personaje que queremos dedicarle este paso doble a Chirigota, un becuadro, a Tito, a José, a Juan Capi, a Lopera, no le falta nada, ¿no? A los cinco, cuatro, dos, dos, dos. Sí, pero es que Paleta se produce. Familia, maravillosa. Son personas carnavaleros de tron, gente de Parma del Río, que para nosotros es un honor estar hoy en su casa, para todos ellos. Y ahora Paleta se va a cantar un f-f-f-fandango. ¡Paleta, cántatelo! Que pisa! , conscience, came! Mira, para todos ellos. Ven, a Godá, te toca o plant� resin Te están sacando un parente. ¡Paleta que me tiró! finally, a gente son dos이죠. El doble diante son ellos. Va a llegar donde he pegado. Y yo te vi lo que me ven de la copa y del flamenco. Puedes íbamos meando porque aún lo tiene todo, me guío aquí dentro. Estoy llamando a mi mamá. Así que callas un momento. Tensí la mamá y no pides, pides de la boquita al morir. Te huele aliento. Tensí la mamá que estoy cantando. Aquí estamos ríando el rango. Espera que ahora te saluda. Vamos a decirle hola a todo el mundo. Venga, una, dos y tres. ¡Hola! Eres un zapato. Y luego yo soy el loco. Y tú te vas pa' tu casa. Decide ahora un zapato. Dios mío, eso es pa' encerrarlo. A ver, mira a mi mamá. No veas qué chula que mamá pa' un guasa. No veas qué chula que te vayas. Esa familia, y sobre todo esa madre, que el enfermo que interpreto, ella no suele sufrir, de por vida y todo el año entero. Pero le juro señora, que lo va aquí en el cachondeo, aunque comprendo que al verlo, puede vivir su sentimiento, en su momento queremos venderlo. Y si me lo pide, esto me lo pido, porque no hay dinero, ni fama, ni premio, que si no te gusta el tipo, lo pido. Pero si me lo pides ahora con una sonrisa, que a mi me perdona, el reto me la suda con carnaval y una chirigoto, una chirigoto, una chirigoto. ¡Aplausos! No. ¡Maco! 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 ¡Tobo! ¡Tovoo! ¡Tenéis que hacer una fruta rápido! ¡Una fruta! ¡Maco! ¡Cantadad! 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 ¡Que fruta soy! ¡Fontado, tirado, tirado! ¡Cantadad! ¡No tengo pena! ¿Y tu quieres? ¡Una pena mi alma con la miseria! ¡No! Yo, yo soy un copo de fe! Familia, nos vamos a hacer un cumpleo. Pero no cumpleo como es la alegria de la chimigotas. Necesitamos vuestra colaboración porque es por alegría. Serías... Miren las tías, como les gustan las alegrías. Os como la boca toda, ¿sí? Bueno, aquí el bigote no. Esqueroso, esqueroso. A ti te lo hago para yo. ¡Cantando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Palma de Río! ¡Vámonos! ¡Canta! ¡Vivir y cantando! ¡Vivir y cantando! ¡Vivir y cantando! ¡Vivir y cantando! ¡Vamos! ¡Cantando! ¡Cantando! Como somos nuevos en Parma nos vamos a quimitar a su alcaldesa. ¡Sí! ¡En el bobo! ¡Vivir y tampoco a Carmen López porque se ha quedado preñada y lo ha dejado todo. Pero eso sí, tenemos algunas dudas. Una de ellas botando el pello con la cultura que está naciendo un nuevo museo y otro verdorero. Podrían poner un cine que lo que empanta se echa de menos. ¡A la joven! ¡Tuna casa ya de gente y nada! ¡Pero no tiene la vida! ¡No hay dinero para ganarla! ¡Solo para dar cada día que ha hecho una gran piscina y no hay dinero para ganarla. ¡Un toro rojo a todo! ¡Un chayas de eso! ¡Un aire de Google! ¡No pasa de la hasta los cabezos! ¡Ja! Y vosotros somos los locos de ellos los muertos de ellos los muertos de ellos los muertos ¡Gracias! 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 Familia, no nos vamos de Palma del Río si no hacemos el desprecio flamenco. El desprecio flamenco cuando acabamos el estribillo ahora, todo el mundo, yo diré una, dos y tres, todo el mundo, levantamos la mano y decimos venga, una, dos y tres, eso ha sido una porquería, ¿vale? Señora, como cuando manda a su marido Tomás por culo, señora. Una, mira, 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 una, una, dos y tres, se escojo la boca a todos. Todo el mundo quiero que mañana por Palma del Río, vamos, hola, buenos días, nosotros, ¡ah! Adiós, Manoli, ¡ah! Niña, que me voy a armar, venga, Tomás por culo. Vamos a hacer el estribillo todos Palma del Río, ¿vale? Vamos, señores, señores, vamos de todo, vamos a ver. ¿Vale? Este es el estribillo, es una alegota, que dice tu loquito tiene arte, tiene gracia, viene el rey de su compás. ¿Cómo? Así que mira, ahí, toma, 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 dale, 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 y brille, en tu fuego, alza, y da. ¡Ojo, corrió! Una, dos y tres. Un aplauso para todos. ¡Más fuerte que nadie! ¡Vamos a hacer el popurrí! Y se lo queremos decir a toda la gente que ha contado con las Chirigotas V cuadros, y sobre todo a todas las agrupaciones que hacen carnaval, y que mañana las Chirigotas van a estar en el pasacalle de Palma del Río, ¿vale? Vamos a estar por todas las calles, cantando nuestras letras, y muchísimas gracias a todo el mundo, para todos vosotros, el popurrí, ¡que ju, que cuadra! ¡Aplausos! Pobre de aquel que sea gracia por él, el que sea novia que suelte, porque se lo va a dar paredes, el que lo va a dar paredes. Ahora yo aquí te voy a contar, ¡y yo también! Como es un día, me tiro aquí loco, es lo de la psiquiatría, mira, me he levantado de espaldito, me brinda, maquilladito, me da una cuita, y tomo pera, pero no soy nadie, si la vea, y la mañanera, pero que habla, si hasta las doce no vea derrocar, el agua ni la huele, lo despea, eso sí, porque de levantarla, nada de nada. Oye, escucha un momento, escucha un momento, que lo cuento yo, que lo cuento yo, pero Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Si es de tiro, está más zumbao que yo, pues porque no, no, no te aguanto, ma, y se lo voy a contar. Hoy me he levantado, como todo de rastal, me he peinado un sobato, y me lamió los pies, me he pasado la mano, por lo que es el ano, y la verdad es que fue el hecho, y lo vea, el tío me ha dicho, y yo me perfume, porque eso huele muy bien, y toda la mañana, cuando ya desayun, va tanto día feliz, y con la sonrisa cuesta, hace una distancia, que el de aquí cosecha, y me lo mató, que lo mató. A bailar, para que aprendan, la sevillana muy bien, mira, tienes que poner, el cuerpo del ave, como si te tiraran de tu cuello, y carabincaje, el culo, con ese baile, las manos ahí, y los peces para devolver, mira y entérate bien, a bailar, a bailar, a bailar, que te he dicho a bailar, y mueve la cabera, los pies empiezan, mira, a con un chiquito, pata y palante, de cualquier manera, y mueve las manos, como si te quiera, y cuando te cruces, con cateta, luego, ponte de la hilo, y con carapeamos, de la coneja, y mueve los brazos, mirar la cabeza, como si el sobaco doliera, venga, rozarte lo que pueda, y el culo le soba, las veces que sea, y con la mano arriba, pues le pega un putazo, y sonrilla al final, bailar, y la guiamos, durando entre dos, botamos la silla, y borremos los coches, y tenemos al presentador, y todo está a punto, pa' que comience, nuestra gala, no hay baila, 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 ¡Aplausos! Siguiente papel de suena. ¡Mira, mira! ¡Mira, todo el bolero! ¡Mira, todo el bolero! ¡Yo, yo! El palete es un puñero. ¡Qué, qué! El palete es un puñero. ¡Anda ya! El palete es un puñero y ahora va a ir a esperar. ¡Eh, eh, eh! Cuando Pitingo se opusca, le calma, le anime pa' glorear. ¡Así que vamos! Esa palita es sorda y a tocar. ¡El Pitingo que es bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡El Pitingo que es bueno! ¡Sí que es bueno! Como canta Pitingo, no he escuchado nada igual. ¡Nada igual! 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 ¡Gracias!